Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este jueves 8 de julio, preparando aquí ya esa pretemporada que, como quien dice, oficialmente ha comenzado en el día de hoy. Porque parece que cuando los jugadores, los futbolistas, los profesionales no entrenan, parece que estuviesen siempre de vacaciones, pero no, tuvieron que venir ya el lunes para empezar a hacer, o sea, martes, mejor dicho, el martes y el miércoles hubo reconocimientos médicos que pasaron cada uno de los futbolistas y hoy ya se metían de lleno en el terreno de juego de las instalaciones deportivas que tiene el Cádiz en la localidad de Puerto Real, más conocidas como instalación deportiva del Rosal, aunque se llaman Ciudad de Cádiz. Don Fran Boada, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Hugo. Un placer estar aquí contigo, compartir este rato contigo. Un placer aceptar la invitación y nada, con muchas ganas de hablar y de poder ver un poco las imágenes que nos van dejando el equipo también. Así es, Fran. Bueno, la verdad que es triste que el Cádiz haya estado una temporada entera en primera división y se hayan podido ver todos los partidos por televisión, pero el público, el amante al fútbol tiene una perspectiva desde la televisión y otra totalmente diferente cuando vas al campo y te encuentras con tus amigos, con tus colegas, con tu gente y con toda la afición del equipo para apoyar al Cádiz y que no ha podido. ¿Cómo se ha pasado eso? ¿Cómo has vivido eso? La verdad es que sí, que ha sido una gran coincidencia y una gran pena no haber podido disfrutar de esta temporada desde el campo, como bien sabemos, desde el estadio. Me imagino que todo el mundo es consciente de la situación, todo el mundo sabe que era lo que tocaba, pero bueno, en casa creo que igualmente la gente ha disfrutado porque el equipo ha respondido de una manera brillante y creo que aunque no hayamos tenido el componente de vivirlo desde cerca como todo el mundo quería, creo que la gente ha disfrutado y nada, esperemos que se repita la temporada y que la gente a partir de hoy empiece a disfrutar otra vez con lo que nos están dando. Pero cuando hay una deuda después hay que pagarla. La deuda está en que no se ha festejado el ascenso a primera división ni tampoco se ha festejado la permanencia en primera división que para el Cádiz da lo mismo que sea un ascenso porque las permanencias también son consideradas como tal. Digo que sí, digo que sí. Además las permanencias en Cádiz ya sabemos como lo que supone, que parece que nos han dado más satisfacción muchas veces que otras cosas, pero sí, la deuda está ahí. Bueno, esperemos disfrutarlo doblemente esta temporada y bueno, yo estoy seguro que la gente la ha disfrutado realmente en su intimidad. Sí, pero cuando vos te vas con tu grupo de amigos y salís y departís con ellos, somos una sociedad donde las celebraciones, sobre todo por el fútbol, son muy tumultuosas, pero que también transmiten alegría. Y en la vida yo creo que también tenés siempre, claro, teníamos esta pandemia, este COVID que nos asoló y que nos sigue asolando porque esto todavía no ha terminado y no sé si terminará algún día porque como están las cosas, cada día nos encontramos con cosas nuevas que van contra nuestra propia salud. Pero bueno, creo que eso hay que adaptarse a las circunstancias, tener responsabilidad y dentro de esa responsabilidad sí disfrutar porque vamos a vivir una sola vez, ¿no? Por supuesto, yo creo que vamos, ratifico tus palabras, hay que disfrutar, vamos a vivir solo una vez, pero bueno, la situación en la que estamos que no es ninguna tontería, creo que la responsabilidad está un poco por encima en estos momentos y si esa responsabilidad nos permite disfrutar en nuestro círculo cercano, pues adelante y hay que celebrarlo y disfrutar también, obviamente. Bueno, el comienzo ya, Fran, esta mañana hemos estado en las instalaciones deportivas del Cádiz Club de Fútbol y bueno, veíamos justamente, Fran, ahí estamos viendo a Cervera ya, al frente de su equipo, dando las primeras indicaciones, acompañado de su cuerpo técnico, Lolo, también de los directores deportivos, tanto Enrique como Jorge Cordero, chicos del filial que estamos viendo ahí, que es muy importante, Fran, sobre todo para, bueno, los gaditanos, los que sentí y esto, mucho más que los que hemos venido de fuera, aunque yo ya llevo ya aquí 43 años, que se dicen pronto, pero tener gente nacida en la cantera, porque ni los propios Salvi Sánchez o Servando Sánchez o el propio José Mari, nacieron en la cantera del Cádiz, vinieron y se implicaron de una manera total y absoluta, pero no son canteranos. Pues sí, la verdad que creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que consideramos que la cantera y los chicos debe ser, debe tener una importancia capital en este equipo, porque la verdad que hace ya bastante tiempo que el equipo se está viendo repleto de jugadores que lo están haciendo genial, pero no está coincidiendo ningún chico de canterano, canterano al 100%, excepto los casos estos que has comentado de José Mari, de Salvi, Servando, etcétera, que son de la provincia. Iza también. Sí, efectivamente, Iza Carcelén, me lo he dicho. Hoy no hemos visto a Iza decir que en el entrenamiento estuvo David Gil y Juan Fler, el portero del filial. Vemos ahí a Nano Mesa, uno de los jugadores, José Mari, también estuvo en este inicio Álvaro Jiménez, uno de los jugadores también cedidos que ascendió con el Mallorca a primera división, lo del Pacha Espino, Alberto Perea, toda esta gente que ayer ya pasaba el reconocimiento médico. Ahora también estuvieron dos porteros del juvenil, ahí vemos a Juan Fleres, que tiene una imagen de derecha más oscura y una imagen de izquierda con el pelo teñido. También con el pelo teñido está Salvi Sánchez, o sea que está un nuevo... ¿No se te ha dado por teñir este pelo de rubio? Lo mismo me lo teñó, Hugo, no sé. Ahí vemos también a Fili Malvasi, otro de los jugadores que terminó la temporada jugando y intentando ganarse minutos. Lo de Ale Fernández que esté y que siga también implicado es muy importante. Las dos manos derecha e izquierda del técnico, el preparador físico, antes Roberto Pereira y Lolo Bocardo. Y ahí vemos a Goodell, el hermano del futbolista de Sevilla, de la misma nacionalidad, que estaba jugando en el Cádiz B como lateral izquierdo. Estaba haciendo un trabajo alternativo, no sabemos qué problemita pueda tener, pero porque ayer pasaba la revisión médica y no sé qué podía tener de algún problema físico. Pero, en definitiva, vemos también a James Johnson, que ayer su selección jugaba con Inglaterra. Era apeado para poder disputar esa final que igual se la merecían los daneses, aunque Inglaterra hizo un buen partido. Pero no voy a hablar de los árbitros porque estoy con un árbitro al lado. El penalti fue bastante, bastante riguroso. No sé si en la otra área se hubiera pitado esa pena máxima. Y ahí estaban los veteranos. Por un lado, Capa, perdón, estamos hablando de Juan Cala, que viene de una operación de menisco, no terminó la temporada, cuando ya el equipo estuvo matemáticamente después del partido con el Granada. Había retrasado esa intervención quirúrgica y queda todavía un tiempito para recuperar el 100%. Sí, la verdad que, bueno, creo que en cuanto a ese tema, el Cádiz, como he dicho, la temporada pasada fue brillante. Lo que supone para un equipo como el Cádiz tener la salvación matemática cuando la tuvo, y voy más allá, virtualmente la tuvo mucho antes, fue una sensación muy buena y la verdad que es algo que merecía, creo, el Cádizmo. Por otro lado, el caso de Cala, pues creo que le ha venido bastante bien a él para poder adelantar esa operación y creo que poder reincorporarse a la pretemporada con mejor prontitud, en mejor estado, que si hubiese sido un final agónico de temporada en el que hubiese habido mucho desgaste. Y creo que eso fue un punto, el final de la temporada pasada, fue la mejor decisión, se trabajó de tal manera que ha venido bien para el comienzo de esta. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no, Hugo? Totalmente de acuerdo, reafirmo tus palabras, porque esto le ha dado no solamente las posibilidades del equipo para que descanse mentalmente y físicamente, porque la paliza había sido muy fuerte. Todos, más o menos, han tenido casi el mismo calendario, o sea, que decir que el Cádiz más que otro, no. Pero hubo una connotación especial porque no se pudo hacer una buena pretemporada debido a los temas COVID que habían asolado a la plantilla, que tampoco tuvo un descanso después del ascenso, fueron creo que 15, 20 días o 10 días de vacaciones y ya tuvieron que volver. Fue una temporada muy condensada y concentrada, porque había Eurocopa, había competiciones internacionales y había que terminar en el mes de mayo. O sea, se jugó miércoles y domingo, el ritmo de competición fue muy alto, el estado físico de los jugadores fue, y tú como preparador físico sabes que eso no es un tema menor, porque está también el físico y el psíquico o psicológico. Así es, como todo el mundo sabemos, ese final de temporada para el equipo fue muy positivo, la temporada fue brillante y el final de temporada fue muy positivo, por lo que comenta, no solo la fatiga muscular, sino el estado mental que conocemos que en el fútbol es algo primordial, esencial. Y el Cádiz, como he comentado antes, y concretamente en el caso de Juan Cala, vino muy bien, pero es que además ese final de temporada supuso un descanso, una tranquilidad, un equilibrio en todos los sentidos, porque jugadores con menos minutos, menos habituales, finalizaron los partidos, tuvieron su descanso merecido jugadores, bueno, que han sido capitales, como el Danes Johnson, como... Álvaro Negredo. Conan también, que lo tenemos ahora mismo inmerso ahí en la... Con Argentina. Con Argentina. Ah, por cierto, el día creo que es... Miércoles 28 de julio, partido de las Olimpiadas, la Olímpica de España con la Olímpica de Argentina. En España tenemos un gaditano, como es Brian Hill, pero no tenemos ningún representativo del Cádiz Club de Fútbol. Por contra, en la selección argentina, no tenemos a nadie de jugador, pero tenemos a Conan como integrante. ¿Qué resultado te apetece? Sí, obviamente que España está por delante de todo, para mí. Conan es un excelente portero, el mejor portero que podría tener ahora mismo el Cádiz, bajo mi punto de vista, es un fenómeno, pero bueno, España, estoy convencido de que va a ganar de más. Claro, o estás convencido, ¿no? Convencido. Convencido, bueno. Y tu deseo también es que gane España. Por supuesto. O sea, que a Conan, que es del Cádiz, le dejamos que... Que gane con el Cádiz. Es rotundo. Pero bueno, se pueden clasificar los dos y después quedan Egipto y Australia. Quedan... Bueno, no sé si son dos los que se clasifican para la siguiente ronda. Esta es la fase de grupo, después está en la fase de eliminatoria, que ahí ya se puede ser para cualquiera. Bueno, no es mala que se clasifiquen los dos, pero bueno, mientras más grandes en cuanto a selecciones vayan cayendo, pues, mientras sea el mejor el camino para España, pues, eso será lo que yo quiero. Pero los intereses para nosotros y bueno, Conan seguro que, sin yo decir nada, sabe lo que estoy diciendo. Claro. Pero los grandes dicen que les gusta enfrentarse y salir campeón habiendo eliminado a los grandes, como pasó con Italia aquí en el Mundial de España, que le ganó a Argentina, que le ganó a Brasil, que había hecho una primera vuelta horrorosa en la fase de grupo que se clasificó, no sé, con algo raro ahí, que Camerún se cabrearon los africanos por lo que habían hecho los italianos, pero bueno. Es cierto, ¿no?, que la grandeza te la vas a llevar ganándola al mejor en todos los sentidos, pero a mí me gustaría saber la opinión de Italia, ¿no?, Inglaterra, en Wembley, que están jugando casi en su casa, llevan 3 o 4, cuando iba a ser una liga más, bueno, una Eurocopa más repartida por toda Europa, al final, y bueno, y cómo se consiguen esos triunfos, pero bueno, si no pongamos a hablar de eso, porque si no, podríamos hablar largo y tendido también de lo ocurrido la temporada pasada con el equipo amarillo. Decir que hubo jugadores que no han estado hoy, como en el caso de Conor, en el que hablamos, Arroyan, el flamante fichaje, porque está jugando en Kazajistán, se estaba jugando a la liga hasta hace 10 días, otro de los que no estuvo fue Marcos Mauro, porque pidió un día más de descanso después de haber contraído matrimonio el fin de semana, el Choco Lozano, que tuvo también competiciones con su país, y bueno, Jorge Pombo, tampoco lo hemos visto hoy en la gala, en el partido, tendría algún tipo de molestias, y lo que sí, tampoco vino Tomás Alarcón, el jugador chileno que viene a engrosar esa lista de centrocampistas, creo que es posiblemente la línea ahora mismo que mejor, bueno, que mejor está ocupada, porque tenemos a Jane Johnson, a José Mari, está también en esas posibilidades, Ale Fernández, que podría jugar en ese doble pivote, está también John Ander Garrido, y también la aportación de Tomás Alarcón. Sumado, además, no sé si lo has comentado, que el rendimiento que dio Fali también, como posibilidad... Pero Fali lo tenemos de central todavía, porque Juan Cala todavía estamos entre Algodones recuperando, está Marcos Mauro, Aroyan y Fali. Y Fali. Está el tema de Pedro Alcalá que se le ha ofrecido una salida. Pero sí, claro, que la llegada de Alarcón, pues, de hecho, viene con grandes referencias, al menos creo que es lo que todos sabemos, que es un gran jugador. Lo hemos visto recientemente en la Copa América y, bueno, creo que tiene juventud, fuerza y creo que va a sumar que de eso se trata. Yo creo que todo el mundo debe confiar en los servicios de scouting del Cádiz, y creo que han demostrado en las últimas temporadas por algo el equipo está donde está y, bueno, creo que los jugadores, nadie conocía a Johnson y se ha convertido en un jugador brillante y creo que la línea parece buena y esperemos por el bien de todos que, por el bien de él, por el bien de la entidad y del aficionado, pues, que tenga muchísima suerte. Hoy lo veíamos a Johnson y, no sé, lo vimos, él tiene un carácter nórdico, son más reservados, no son tan fusivos, pero, ¿a vos qué te parece? Porque él estuvo en la fase clasificatoria de Dinamarca, no llegó a estar en la lista final de convocados para la Eurocopa y, egoístamente, para el Cádiz creo que le viene bien porque le ha dado tiempo a un descanso después de una temporada muy dura la que estuvo en el Cádiz Club de Fútbol, un descanso no solamente físico, también psicológico, pero, por otro lado, representar a tu país en una competición tan importante y con el buen papel que ha hecho Dinamarca hasta que en el último partido, el de anoche, y por un tema, bueno, no vamos a decir un fallo arbitral porque el árbitro lo entendió que le había falta, puede haber un mínimo contacto, ahora empezamos el debate de si lo pitaba en un área lo mismo que en la otra área, pero eso ya, eso no lo podemos saber nosotros. porque claro, hubiera estado hasta ahora o incluso haber llegado a la final del domingo y luego tendría que tener por lo menos 15 o 20 días como mínimo o cerca de un mes para recuperar, o sea, para de vacaciones y eso sería también un poco traumático para Álvaro Cervera que tiene a James Johnson como un referente. Pues sí, totalmente, la verdad que tal y como se ha dado la situación al equipo de Álvaro Cervera pues le viene bien porque cuenta con un jugador muy importante a su plena y entera disposición para comenzar la pretemporada de la mejor manera. Yo creo que él personalmente por mucha fatiga muscular o cansancio que haya podido acumular como has comentado tuvo representar a tu país con el gran papel que ha desempeñado creo que es lo máximo por muy cansado que estés y te pongo el ejemplo que todos tenemos delante como es el de Pedri que ha jugado 58 partidos con su equipo ¿cuántos minutos? 120 minutos por partido con España más todos los minutos y aparte con tres prórrogas con tres prórrogas 120 minutos y ahora se va a ir a los Juegos Olímpicos y va a ser el más fresco seguro así que yo creo que no sé si irá o no por el motivo de su club pero no, no, pero no va a ir va como va Unai Simón como van Pau como van creo que son cinco o seis jugadores de la absoluta que van con la con la sub-23 en este caso la Olímpica el tema de Pedri es diferente porque el tema de Pedri es que tuvo un desgaste y se echó el equipo a la espalda y fue creo que el que cambió la mentalidad un poco de Messi que estaba muy fastidiado a principios de temporada por la jugarreta que le había hecho Bartomeu y sin embargo encontró la felicidad de Messi gracias a Pedri porque tuvo un socio tuvo un compañero tuvo otro jugador en la plantilla y en el equipo que habla su mismo idioma que es un idioma es arameo podemos decir porque es muy difícil de comprender pero Pedri y se echó el equipo a la espalda lo corrió absolutamente todo pero es que en esta Eurocopa ha hecho un desgaste descomunal aparte del talento que le tienen porque los jugadores talentosos suelen no tener un estado físico o no un despliegue físico más que estado pero sin embargo Pedri lo hace todo a un ritmo fuerte juega parece que está siempre fresco y viene de atacar y después de replegarse corriendo para tapar un contragolpe y otra vez ya está ofreciéndose para recibir el balón la verdad que es un escándalo de jugador pero ojo tiene 18 años y muchas veces nos pasamos de entrenamiento nosotros decíamos cuando estábamos un poco saturados pasarte de entrenamiento posiblemente es peor que estar falto de entrenamiento bueno como tú dices el desgaste ha sido terrible creo que esta Eurocopa nos ha enamorado Pedri nos ha fascinado creo que nadie hemos visto algo igual como como han salido diferentes técnicos bastante contrastados a comunicarlo el otro día ante Italia en un partido que fuimos superiores hablando de Pedri se tuvo unos datos en unas zonas de influencia muy difíciles que los datos hablan por sí solos y creo que nunca hemos visto nada igual es tremendo ojalá siga así 20 años y bueno y que por supuesto que los profesionales que estén alrededor de él le guíen de la mejor manera física posible efectivamente hay que cuidarlos estos talentos así hay que cuidarlos no cuidarlos no es que se vayan a tomar solos a la playa sino saberlo llevar y no exigirle porque aparte la autoexigencia porque eso no le piden a Pedri que corra como un atleta de los 10.000 metros o sea pero bueno el equipo mañana entrena nuevamente mañana viernes y el sábado también entrenamiento matutino a partir de la semana que viene que ya empiezan también los partidos de pretemporada va a entrenar en doble turno o sea que mañana y tarde ya empiezan podemos hacer la pretemporada propiamente dicha pero hoy también hemos tenido la suerte de tener una invitación por parte de la Universidad de Cádiz Fran en la que tú también estás implicado en una mesa redonda muy muy satisfactoria porque bueno se trataba de la responsabilidad social experiencias y testimonio en esta rueda de prensa bueno en esta mesa redonda intervinieron organizada por el director de la oficina de cooperación internacional de la UCA Germán Jiménez Ferrer la cooperación a través de la cultura el deporte y el voluntariado enmarcando dentro de lo que fue el 71 edición de los cursos de verano podemos decir que bueno estuvieron presente Olga de la Fuente García directora de la fundación de la liga también estuvo con desarrollo cultural y social de los más desfavorecidos a través del deporte la fundación del Cádiz Club de Fútbol con Pepe Mata y con Antonio Caro y de la integración a través del fútbol de un equipo el de Alejandro Benítez presidente de la entidad Armas de África Unión Deportiva que es un equipo de fútbol creado en Jerez para emigrantes y muchos de ellos sin papeles y bueno una mesa redonda que realmente fue muy muy bien podemos decir educativa didáctica también vivimos con alumnas en este caso voluntarias cuatro voluntarias rusas así es como estamos viendo en las imágenes pues la verdad que había un elenco bastante nutrido en todos los en todos los sentidos vemos a las cuatro chicas que están haciendo un voluntariado aquí en la Universidad de Cádiz desde Rusia cuatro chicas que es muy encantadora la verdad que nos han aportado muchísimo valor al Congreso de hoy y hablando perfectamente el español la verdad que sí que como te digo nos han dado bastante valor nos han añadido información que hay que darle el mérito que tienen porque venir desde Rusia y con el choque pues cultural que existe pues es de bastante mérito hemos aprendido todos de todos y con el resto de componentes de la mesa redonda que hemos formado perdona Alejandro Benítez que es Alejandro Benítez Escobar que es primo de Ricardo Escobar el jugador ganador por la Liga de Fútbol Profesional en el día de ayer como uno de los jugadores referentes de la historia del Cádiz o sea familiar directo de Ricardo y el que creó este equipo de inmigrantes realmente cuando contaba la anécdota y todo lo que han vivido se te ponen los vellos de punta porque también se habló mucho en donde se está haciendo hincapié en el fútbol también por parte de la Liga del Fútbol Profesional y del Cádiz Club de Fútbol en la inclusión del Cádiz Genuine que es un equipo que fue casi un poco imposición de la Liga pero después los equipos se han visto tan 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 reconfortados con ese paso que habían dado adelante con la Liga Genuine que sinceramente está siendo ahora mismo admirado por todos ¿no? Esa iniciativa Sí, por supuesto además hemos tenido la suerte de conocer los inicios de esta competición Genuine como nos ha comentado la directora Olga de la Fuente que hemos tenido hoy en la mesa redonda que hemos sido en España pioneros en este sentido en que una liga profesional y de tal nivel como la que tenemos nosotros pues que acoger una iniciativa como la Genuine es un componente social muy bueno y creo que creo que podemos ser referente en ese sentido para otros países para que inicien con estas oportunidades Pues nada Fran se nos ha pasado el tiempo o sea le da bien a la parla no nos quedamos atrás Fran que se te cumplan tus proyectos me estabas contando que hay algunas posibilidades incluso en el extranjero que sea lo mejor lo que tú desees que te salga y muchísimas gracias por tu presencia aquí en este programa y realmente bueno conocemos tu trayectoria tu persona tu don de gente que eso es muy importante y a seguir así Pues nada te lo agradezco muchísimo la invitación encantado y espero el deseo es mutuo que te vaya todo también muy bien al programa y a toda la entidad y muchísimas gracias a todos y nada encantado este ratito que hemos echado Muchísimas gracias Fran nosotros nos despedimos hasta mañana con más submarino amarillo que tengan una muy pero que muy buena noche hasta luego ¡Gracias por ver el video!